Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad No somos muchos pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar Quiero que minéis todos sus puentes y se impongan nuestra ley Si hace falta que colguemos al DJ buscar a un nuevo hijo de morir Si, muerto el cantautor, muerta la canción Y el demonio se cree que es, quien se apunta a acabar con él Tengo una chica y una pistola, un crucero de placer Carreteras infinitas y algún primer que resolver Con mis nuevos superpoderes levantaré a todo un festival Y ahora toquen los emails que tengo ganas de bailar Hoy estoy tan bien que hay algo malo que tiene que suceder Que alguien alargue esta enacenación con algún fármaco y con buen litor Otro año más, J cantando en el primavera sound Prefiero a Egon en la calle Arenal o hacer los coros en mi capital Basta de amargar a todo el personal No me habléis de honestidad